LUCAS CAPÍTULO 2 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos de acuerdo a las promesas maravillosas que tenemos a través del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias Padre Celestial por enviar a Jesús. Él es el motivo de nuestra celebración en esta Navidad. Más allá de las fechas y las diversas formas de celebración, yo te doy honra y honor a ti Jesús. Y me postro ante tus pies, dándote genuina adoración. Líbrame de identificarme con el consumismo de los regalos y los derroches gastronómicos. También te pido que para mí no signifique tampoco tristeza, melancolía, ansiedad o depresión, a causa de la falta de familiares o seres queridos. Ayúdame a identificarme con la paz, el amor fraternal, la amistad, la alegría, el gozo y la felicidad que me inspiran a rendir actos de bondad y servicio. Tú Jesús eres el regalo perfecto de Dios para la humanidad. Sí, su perdón y gracia son inmerecidos. No se pueden conseguir, solo se pueden recibir. Como todo regalo, lo único que quieres es que yo lo reciba y lo disfrute. Así es exactamente como recibo hoy tu amor y tu regalo de la redención. Ya no me pregunto si he hecho suficiente para ganarme el perdón y la aceptación de Dios porque su perdón y gracia son inmerecidos. No se pueden conseguir, solo se pueden recibir. Por ello te adoro y te doy gracias, Jesús, por amarme. Hoy recibo tu gracia total en mi vida y me perdono a mí mismo por todos mis pecados, errores y equivocaciones del pasado. Los suelto todos en tus manos de amor. Declaro que en ti y en tu precioso nombre que es sobre todo nombre, soy completamente redimido, absuelto, libre, amado, aceptado, favorecido, justo, bendecido y sanado de toda enfermedad y dolencia. Ahora, comienzo a disfrutar de tu amor y permito que tu gracia actúe en mi vida, llevándome a un lugar de mayor salud, fortaleza emocional, paz, unidad familiar y disfruten la vida. Gracias porque tú viniste como lo enseña Juan, capítulo 10, verso 10, para que tengamos vida y vida abundante. recibo, disfruto y comparto esta vida plena que me das. Mil gracias, Jesús, en tu poderoso nombre pido, creo y declaro esta bendición. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener así un encuentro con Dios. Amén. 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 Estamos para bendecirte.